Oración al milagroso Cristo Negro de Esquípulas para peticiones difíciles para mujeres. Levantas a los caídos, enriqueces a los pobres, curas a los enfermos, y eres consuelo y remedio en todos nuestros males, acoge afectuosamente nuestras súplicas que desde nuestro corazón te hacemos, Señor de Esquípulas, gloriosísimo Cristo milagroso, por siempre bendito seas Padre amado, pues por nosotros bajaste de los cielos a redimir nuestras almas, y nos santificaste con tu justicia, y nos enriqueciste con tus dones. Hoy te rogamos, danos tu amparo, concédenos misericordia. Que descienda sobre nosotros tu merced, Cristo Negro de Esquípulas que eres venerado por millones de personas que llegan hasta ti confiados y esperanzados, implorando un milagro en sus vidas, buscando la sanación física, emocional y espiritual, solicitando remedio en su tribulación y salida para sus necesidades y angustias. Tú que eres en verdad milagroso como tantas veces has demostrado, hoy nos postramos ante ti con inmensa fe y con total confianza en tu poder para adorarte, alabarte y ensalzarte, y presentarte con humildad nuestras miserias y dolores, para solicitar tus abundantes bendiciones. Tú que transmites vida y esperanza, no dejes de mirar con piedad nuestras almas, y por el poder de tus santas llagas, por tu santa cruz y por tu preciosa sangre ayúdanos en esta difícil y desesperada situación, Santísimo Cristo, con toda nuestra confianza puesta en ti. Apelamos a tu compasión y generosidad para que obres en nuestras vidas un milagro. Hacer ahora la petición con fe. Señor de Esquípulas, seas por siempre ensalzado. Mi buen Jesús tierno y bondadoso, no dejes de seguir auxiliando y consolando a quienes con fe y entrega ante ti se inclinan para pedir alivio en su aflicción, y ayúdanos a alcanzar lo que pedimos en esta oración. Nuestro corazón agradecido por siempre te amará. Jesús crucificado de Esquípulas, magnánimo Señor, míranos con indulgencia, de nosotros ten piedad, haz que nos amemos los hombres bajo el dulce resguardo de tu amor, y que vivamos siempre en gracia, en verdad, en caridad y en justicia. Y líbranos de la muerte del pecado para que así merezcamos verte en la gloria. Alcánzanos buen Jesús, que consigamos ser buenos hijos e hijas de Dios. Gracias por escucharnos y atendernos. Siempre seremos fieles devotos de ti, nuestro amado y adorado Señor de Esquípulas. Así sea. Rezar el credo, Padre nuestro y gloria. Repetir la oración y los rezos tres días seguidos o nueve días si la petición es muy difícil. Esperar cinco días para repetirla. Hacerla cuantas veces sea necesario, hasta que se vea cumplida la petición. ¡Suscríbete! Gracias.